Hola, sean bienvenidos a una nueva emisión de Huella de León. Un programa donde estaremos hablando con diferentes alumnos para que nos muestren sus hobbies y cómo han aportado los conocimientos aprendidos aquí en la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital en su día a día. El día de hoy me encuentro con un pescador deportivo muy, muy, muy importante para nuestra universidad que es Luis Rivera. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí disponible para responder las preguntas que tengan preparadas. Ok, muchas gracias. Si quieres, vamos a empezar. Dinos, para comenzar esta entrevista, ¿cómo, cuándo empieza tu interés con lo que es la pesca? Mi interés por la pesca deportiva comenzó desde la infancia. Tenía unos primos, de hecho, que iban a pescar, pero no era con caña y carrete, era más bien con unos arpones caseros y ya los estaba viendo porque vivían ahí, bueno, viven cerca de mi casa y ya cuando ellos iban en sus visitas al río miraban que traían algunos peces y fue de esa manera que comencé mi interés por la pesca deportiva. Ya después, cuando tenía unos 18 años, me empecé a juntar con un amigo que él practicaba la pesca, pero con caña y carrete. Entonces, él tenía el equipo y ya nos invitó y a partir de ahí comenzó mi interés. Ok, y base a esto, este interés que fuiste generando, ¿fue que nació la idea de Pearl Fishing? ¿O fue después? ¿O cómo se fue adaptando este gusto a lo que ahora eres? Ok, al principio tenía solamente, compartía mis contenidos, las fotos que tomaba del atardecer, las compartía en mi cuenta de Facebook. Ya después se me ocurrió hacer una página de Facebook, se llamaba Rancherías Bass Club. Duré un año con esa página, pero ya cuando el team, éramos tres amigos que íbamos a practicar la pesca, ya se disolvió. Fue cuando me puse a pensar y dije, bueno, voy a crear un nombre para mi marca de pesca. Entonces, ya creé Deport Fishing MX, que es una combinación de español-inglés, que es Deport por deporte y Fishing es por pescar o pescando y MX por el país que es México. A partir de esa idea ya comencé a generar contenidos. Ya después entré a la Facultad de Comunicación y pues bueno, todo lo aprendido ahí lo fui relacionando. Ah, ok. Y mencionas que estuviste con tres amigos. ¿Actualmente todo tu contenido lo realizas tú solo o tienes algún otro colaborador o amigo que trabaje contigo? No, todo lo realizo yo solo. Esto es con ayuda de más marcas que ya son parte de mi marca. Es lo que estoy haciendo, contenidos relacionados con lo de ellos, sus productos, y lo relaciono con fotografías, videos, historias o cosas de interés para la audiencia. Y hablando de este tipo de marcas con las que sueles trabajar o realizar diferentes colaboraciones, ¿cuáles crees que serían tú las más memorables, las que te dejaron mejores momentos o con las que has trabajado más tiempo? Ok. Bueno, todas las marcas que traigo en mi jersey son memorables para mí. Algunas de esas marcas han llegado solas. Por ejemplo, me han escrito, ya sea en mis redes sociales o a mi WhatsApp, han llegado y me han ofrecido sus productos y a cambio, pues sí, les tengo que hacer publicidad. Que no me la piden, ¿verdad? Pero de esa manera yo les retribuyo el apoyo que me están dando. Y hay otras marcas que yo sí las busco. Yo creo que es mitad y mitad. Ahorita tengo siete patrocinadores. Entonces trato de a todos darle un poquito de mi conocimiento. Con algunos tengo un poquito ya menos de contacto, pero pues saben que pueden contar conmigo para cualquier cosa. Ok. Y dime, tú que pues ya estás en noveno tetramestre, prácticamente ya vas de salida de aquí de la facultad. ¿Qué consejo le darías tú a estos estudiantes o a algunas personas que están allá afuera que buscan trabajar? Tal vez no directamente como de deporte de pesca, pero tal vez sí como creadores de contenido. ¿Qué consejo le darías a estas personas? Bueno, en la actualidad la creación de contenido sí tiene un poquito de competencia o mucha competencia. Cada quien, aunque haga contenido distinto, pues ya lo está subiendo a las redes. Entonces prácticamente estamos saturados de contenido. Yo lo que le recomiendo es que si quieren crear contenido, que lo hagan y que sean ellos mismos, que no intenten piratear otras cosas, otras marcas. Que lo que hagan pues sea propio. Así la esencia pues la tienen ellos siempre. Y no es de que, ah, bueno, se me acabaron las ideas, me voy a copiar de esto, me voy a copiar de otro. No, sino siempre buscar alguna estrategia para tratar de estar en el gusto de las personas. Base a lo que me estás contando, tú empezaste joven con la pesca. ¿Cómo tomas la decisión de entrar a una carrera como comunicación? ¿Fue por esto de que deseabas seguir creando contenido o fue por alguna otra razón? Bueno, a mí siempre me ha gustado estar, por así decirlo, en el mundo artístico. Entonces siento que la comunicación se relaciona. Creas contenido y estás con personas que son reconocidas. Entonces sí traigo, tengo el propósito de ser alguien reconocido, de estar contribuyendo también con la sociedad. Entonces por eso decido estudiar comunicación y estrategia digital, además de que sí abarca pues un amplio, una amplia rama de trabajos. Ok. ¿Y crees que lo que has aprendido aquí en la facultad te ha ayudado a crecer tu página, a crecer el contenido que compartes? Y si es así, ¿en qué manera crees que te ha aportado la facultad a tu, pues, a lo que ahora es tu trabajo? Bueno, aquí en la facultad de comunicación y estrategia digital, a lo largo de los tetramestres, llevamos diferentes materias que se pueden ir desde la edición de video, de audio, persuasión, redacción. Entonces como yo lo veo así, todo es comunicación, todo es estar comunicando algo. Entonces sí se relaciona mucho con mi página porque, por ejemplo, cuando yo me acerco a una marca de pesca, utilizo lo aprendido en persuasión. En redacción también, pues, debe de ir el mensaje bien redactado y darme a entender. No puedo llegar así con una marca como si ellos ya me conocieran. Tengo que darles por el lado de querer colaborar y no llegar así como muy directo. Entonces sí se ha relacionado muy bien. Sí he puesto en práctica lo aprendido aquí en la facultad. Y pues obviamente con la creación de contenidos donde tomo fotografías, pues sí he también relacionado lo que es las ediciones de videos, ediciones de fotografías. De hecho, hay una marca que se llama Martínez Bites. Es la última marca con la que he colaborado y ellos hacen señuelos rígidos. Entonces combino mi carrera tomándole fotografías a sus señuelos y ya ellos los comparten en su página de Facebook. Entonces me gusta combinar esto con la pasión de la pesca. Ok, mencionas que decías, has sabido adaptar todo lo que has aprendido aquí a lo que ahora es, pues, tu pasión, que es el deporte de pesca. Pero dime, ¿has batallado? ¿Has sentido alguna presión muy grande al mezclar lo que es la creación de contenidos, tus estudios y lo que es deport fishing? ¿Sí ha sido difícil para ti? Sí ha sido difícil. No ha sido nada fácil porque, por ejemplo, aquí estamos ahorita en Monterrey, Nuevo León. El embalse más cercano se puede decir que es presa de la boca. Entonces yo no tengo la facilidad de estarme moviendo para crear contenidos. No puedo estarme moviendo de que a un embalse, por ejemplo, de que aquí a la presa de Santiago, Nuevo León. Yo soy de Linares, Nuevo León. Allá es donde se centra la mayor parte de mi audiencia, por así decirlo, porque voy a conocer aquellos embalses. Entonces al estar yo estudiando aquí en Monterrey, a veces sí me quedo como, a ver, ¿qué voy a publicar? Si ya cuando salí a pescar ya subí todo lo que tenía que subir, a veces duro algunas tres semanas sin ir a pescar y sí me quedo pensando como, a ver, ¿qué voy a hacer de contenido? Empiezo a buscar algunos videos o si no, empiezo a buscar algo que la gente necesite saber, por ejemplo, de alguna técnica o así. Ya la empiezo a compartir en mi página. También con las colaboraciones con la tienda, si ellos suben algún producto de pesca, yo lo que hago es estarlo compartiendo, si no se los pido yo lo subo y de esa manera alimento mi página. ¿Y crees que esto es una dificultad que sería dedicarte a la pesca deportiva aquí en México? ¿O crees que haya otras dificultades de dedicarte a esto aquí en Monterrey? Bueno, aquí en Monterrey yo siento que el mercado sí, bueno, me lo imagino en todo México, el mercado sí está como muy competitivo. Entonces, en la creación de contenidos, obviamente hay más personas que son más conocidas que yo y en este caso puede entrar mis pensamientos de decir que no, pues es que aquella persona ya está más conocida y puede sentir, por ejemplo, en mí mismo un retroceso, por ejemplo, que voy avanzando muy lentamente. Entonces, pues sí, se me puede ver dificultad por eso, pero siempre estoy pensando en qué hacer con las marcas, con mi marca y le trato de sacar el mejor provecho a esto. ¿Y has pensado a dónde quieres dirigir tu marca? ¿Has pensado a futuro? ¿Qué es lo que buscas lograr? ¿O cómo te ves tú en cierto tiempo con Deport Fishing? Bueno, en cada año, en el último año y medio, creo que la página es cuando ha crecido un poquito más. Entonces, sí me veo siempre a futuro, me estoy trazando metas y cada cierto tiempo decido a dónde quiero ir. Por ejemplo, puedo decir ahora de que, bueno, de aquí a diciembre quiero colaborar con ciertas marcas o quiero buscar una marca de ropa deportiva para hacer alguna colaboración. En este caso, las colaboraciones no son solo para beneficio mío, sino también para mis seguidores, hago dinámicas. Y ya cada cierto tiempo estoy viendo, por ejemplo, quiero registrar mi marca, ya estoy como revisando ahí la información que requiero para registrar mi marca. Y también, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ir a torneos de pesca, también me gusta ir mucho a torneos de pesca. Hasta ahorita no he tenido la fortuna de ganar un primer lugar, pero sí me he llevado de que el séptimo lugar. Sí he tenido capturas en algunas y sí he salido en rifas. Entonces, sí me veo como una empresa grande, una empresa conocida y pues yo también siendo la estrella de mi marca. Ok, está muy interesante cómo tienes todo como bien planteado, el cómo te gusta y te apasiona esto. La verdad, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar, dar algún consejo, algún mensaje a las personas que nos están viendo. Ok, el mensaje o el consejo que les quiero decir yo a las personas que miren a Deport Fishing MX es que si van a comenzar con la pesca deportiva o si les interesa este mundo, que le den, que compren equipo de pesca. También que cuidemos a las especies, en este caso el Black Bass o la lobina. Esta es una especie deportiva que es la estrella de muchos torneos aquí en México e incluso en otros países. Entonces hay que cuidar las especies para que estas nos sigan divirtiendo en el futuro. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Y nos veremos en una siguiente emisión de Huella de León. ¡Gracias!